¿Quieres ser voluntario y compartir tu experiencia en la FAD con alumnos de bachillerato del UNAM? Si eres estudiante de cuarto semestre o superior en la Licenciatura de Artes Visuales o Diseño y Comunicación Visual y deseas compartir tu experiencia universitaria con alumnos de prepas y CCH, te necesitamos. Participa en el evento El Estudiante Orienta al Estudiante 2018, que se llevará a cabo del 12 de febrero al 2 de marzo de 2018. Para registrarte como voluntario y conocer más información, envía un correo a orientafad.gmail.com Vienes hasta el 7 de febrero.